Recibámonos con el amable aplauso del público. ¡Felicidades! 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 ¡Dicen ustedes! ¡Séven a estudiar en las causas ternares! ¡El Instituto Cabildo Básquer Arqueta presente! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Los Malditos. Es una de las sesmas recientes del formulo nacional, recopilada en la esperanza en convocar el 28 de diciembre del 2004 por el Dr. Milder Coroñar Dios. Él formaba con el señor Adilio Flores Pirema, originario de la Día de la Esperanza, nacido en el 16 de julio de 1937, actualmente de 63 años, músico y albínico, aprendiendo de sus antepasados, Lleva el nombre de los Malditos, a través de los antepasados, se vayan a verse escondidas de los padres y los salvadores de los palos de mano. En la Dera de los Malditos, la esperanza en que nunca... ¡Viva! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!